Buenas tardes, bienvenidos a Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. En primer lugar, bueno, esperemos que hayan disfrutado del verano y bueno, ya estamos de vuelta con una nueva programación y nuevos proyectos que esperamos y deseamos que sean de su agrado. Darle la bienvenida también y las gracias a la Sociedad Aragonesa de Neurología que organiza la presente conferencia sobre la migraña, que con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña se celebra mañana, día 12 de septiembre, para concienciar a la población sobre esta patología que afecta a miles de personas. Nuestro objetivo hoy es el de poner al alcance de todos herramientas para conseguir manejar las situaciones de crisis e informar sobre las novedades y expectativas de futuro en cuanto a los tratamientos. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Sonia Santos Lazaosa, miembro del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, doctora en Medicina y Cirugía de la misma universidad, profesora de Neurología e investigadora del INSS Aragón, galardonada en 2022 con el premio Sencefaleas que la Sociedad Española de Neurología le otorgó en reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de estas enfermedades neurológicas. Muchas gracias, Sonia, hoy por estar aquí con nosotros y ya sin más te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación, gracias a los que han venido aquí a la ponencia porque realmente es un día ventoso, pero bueno, es un día que muchos tendréis ya de ocio, así que os lo agradezco doblemente. Y agradezco también ver a muchos pacientes, el de la consulta y sobre todo verlos acompañados, porque si algo tenemos claro a día de hoy es que cuando tratamos a un paciente con migraña, y lo veremos luego en las diapositivas, es que tratamos no solo al paciente, sino también al entorno. Y eso nos da la clave de por qué tenemos un día dedicado a los pacientes con migraña y por qué esta enfermedad es tan discapacitante. Bueno, vamos a, este va a ser el, esta diapositiva antes de comenzar con el IC la he puesto porque en muchas ocasiones, cuando estamos detrás de la mesa en la consulta y nos ponemos la bata y el fonendoscopio, yo entiendo que a veces podemos incluso asustar un poquito al paciente y dar una imagen de seriedad. Este coloquio, el que va a seguir a la presentación, va, tiene como objetivo que preguntéis, que no tengáis ningún miedo a preguntar, lo hacéis en la consulta, pero a veces yo entiendo que venís con muchas ideas y cuando salís de la consulta habéis preguntado la mitad o menos de la mitad. Y lo que intentamos es, con este tipo de ponencias, es explicar de una manera sencilla y clara lo que pasa en el cerebro del paciente con migraña. Vamos a intentar desenredar este nudo que a veces tenemos entre el médico y el paciente, desgraciadamente. Y este va a ser el índice que voy a seguir. Primero explicaré qué es la migraña, porque ya veréis que la migraña no es solo dolor. De hecho, en muchas ocasiones decimos que ojalá fuera solo dolor. Hay mucha sintomatología asociada a la migraña que a veces limita mucho más que el propio dolor. Las preguntas que siempre nos hacen los pacientes y por qué esto me pasa a mí y no le pasa a mi hermano o no le pasa a mi amigo o a mi pareja, por qué se manifiesta de esta forma, por qué en este momento y no en otros momentos del día, muchas veces los pacientes con migraña, si algo nos piden, más allá de un tratamiento que sea efectivo, es intentar averiguar o anteceder al dolor. Nos dicen, por favor, doctora, que no tenga dolor el día de la comunión de mi hijo o el día que me caso. Y lo intentamos de todas las maneras posibles, pero a veces los astros se alinean y nuestros pacientes tienen dolor. ¿Cómo puedo tratar la migraña? Porque ya veréis que realmente la implicación del paciente en la enfermedad es fundamental. Tenemos que entender que es una enfermedad y en todas las enfermedades el paciente participa y debe ser una parte muy activa de todo el proceso. ¿Y cuáles son los principales mitos sobre la migraña? Que vamos a intentar desmontar poquito a poco. Y empezamos por qué es la migraña. Hemos comenzado diciendo que realmente es una enfermedad muy discapacitante, que cuando tratamos al paciente con migraña, sobre todo también tratamos al entorno. Fijaos que una de cada cinco mujeres tiene migraña. Con los asistentes, unos cuantas, si yo dijera, levantad la mano, por favor, tendréis migraña. Uno de cada 16 hombres, uno de cada 11 niños. La migraña en el paciente adolescente es terrible porque discapacita mucho al propio paciente y a la familia, sobre todo en una época en pleno siglo XXI, con una exigencia y una autoexigencia a nivel académico impresionante. Son pacientes que abandonan el instituto o el colegio, que a veces no se presentan al abado, que no se plantean retos mayores en su vida por la migraña. Y uno de cada cuatro hogares. Muchos pacientes sí que nos dicen que cuando, que recuerdan que sus madres, cuando tenían migraña, les pedían que, por favor, los niños estuvieran calladitos. La madre estaba, digo la madre porque es mucho más frecuente en la mujer, estaba en la habitación con las luces apagadas y no se podía molestar. Es el 12% de la población. Realmente es una enfermedad muy, muy prevalente y es la segunda causa de años vividos con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? La Organización Mundial de la Salud, hasta hace pocos años, hablaba de discapacidad por años perdidos de vida. Ahora lo que se plantea la OMS, afortunadamente, son los años en los que el paciente vive con dolor. Si un paciente tiene tres ataques de migraña, y aquellos que tengan migraña que me estén escuchando lo sabrán perfectamente y están limitados tres días al mes, nos puede parecer que generalmente es poco, que quizá un paciente con epilepsia o un paciente con una colitis ulcerosa va a estar mucho más limitado, pero si multiplicamos tres ataques de migraña al mes por 12 meses, nos sale casi un mes con dolor cada año. Y eso multiplicado por todos los años de vida, justifica el porqué la migraña se considera la segunda más discapacitante, pero incluso la primera causa de discapacidad en mujeres por debajo de los 50 años. Que yo ya no estoy en esa franja, pero bueno, cuando lo estuve. En España se pierden más de 13 millones de jornadas laborales al año, y esto es una cifra que realmente es terrible. Nos gustaría intentar hablar con los directores de recursos humanos para ver cómo podemos adecuar el puesto de trabajo a los pacientes con migraña, pero en un foro que tuvimos hace poquito, que había un inspector de trabajo, nos decía que realmente él tenía más miedo como profesional al paciente con migraña que estaba trabajando durante el ataque de migraña, que no al paciente que se quedaba en casa. Por lo que hemos comentado, porque la migraña no solo es dolor, y ya veréis que muchos pacientes nos cuentan que les cuesta pensar. De hecho, a EMICE, que es la Asociación Española de Pacientes con Migraña y Otras Cefaleas, su presidente es una paciente con migraña, y ella dice que las peores decisiones en el trabajo las tomó durante un ataque de migraña. ¿De acuerdo? Y el impacto económico es, vamos, brutal, como diría mi hija. Más de mil millones de euros al año, con lo cual está plenamente justificado que dediquemos un poquito de tiempo en la seguridad social, en proyectos o en programas de divulgación a esta patología. ¿Y por qué decimos que la migraña es tan discapacitante? Fijaos, porque un paciente que pasa por todas las fases de migraña puede estar entre 4 y 72 horas con muchísima sintomatología. Y todo empieza aquí. Empiezan los llamados síntomas premonitorios que aparecen desde 48 horas antes del inicio del dolor y que ya si el paciente sabe identificar, le va a poner sobre aviso de que en un tiempo corto, en un espacio de 36, 12 u 8 horas, va a tener enseguida el dolor. Es importante educar al paciente y luego lo veremos en reconocer estos síntomas premonitorios. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues ya lo hemos visto aquí. Cambios de humor, fatiga, aumento del apetito, retención hídrica, sed. Hay muchos pacientes que tienen cambios de humor sobre todo y esto en el pasado no beneficiaba mucho a las mujeres porque muchas mujeres tienen los ataques de migraña durante la menstruación. Empezaban muchas veces con cambios de humor y seguro que muchas de vosotras habéis oído de, estás de mal humor, seguro que te va a venir la regla, que es una frase terrible. Pues bueno, esto era porque muchas mujeres estaban ya con esos síntomas premonitorios de alteración del humor que acompañan al ataque de migraña sí o sí y además síntomas para los cuales no tenemos tratamiento. Estos síntomas pueden ser síntomas no evolutivos, síntomas evolutivos y generalmente aparecen, aunque pueden aparecer 48 horas antes, aparecen habitualmente entre las 6 y las 10 horas antes. Y es importante saber que realmente el ataque ya ha empezado. Lo veremos porque defenderé a día de hoy al chocolate, sobre todo el chocolate negro, que me encanta porque está muy demonizado en los pacientes con migraña y no realmente no hay una causa científica para ello. Estos síntomas no evolutivos que son los que empieza o con los que empieza el paciente suelen ser hiperactividad, bostezos, somnolencia. Imaginaos que sois camioneros, conductor de autobús, controlador aéreo y estáis desde 48 horas antes con una lentitud. Los pacientes nos dicen que les cuesta pensar y que les cuesta encontrar la palabra y todavía no tienen el dolor, pero ya están en su puesto de trabajo, están en casa preparando la merienda, recogiendo a los niños, etcétera, etcétera, con esa lentitud, con esa niebla avental que se la cuentan muy bien. Y si además continuamos, aparecen ya los síntomas evolutivos. Conforme nos vamos acercando al inicio del dolor, el paciente nos cuenta rigidez de cuello y nos cuenta sobre todo que les molesta la luz y les molesta los ruidos. De hecho, muchos pacientes vienen a la consulta con las gafas de sol puestas porque les resulta muy molesto y muy discapacitante esa luz. En cuanto al chocolate, que ahora lo comentaré, realmente uno de los síntomas premonitorios típicos es el hambre de cosas dulces. Nos da por comer cosas dulces y entre ellas el chocolate. Y como ya el ataque ha empezado, mucha gente relaciona tomar chocolate con el inicio de la migraña, pero el ataque ya ha empezado. Así que muchos alimentos que pensamos que nos van a desencadenar una migraña, luego si queréis en el coloquio lo desarrollamos un poquito más, realmente no son claros desencadenantes. Lo digo porque de cara a dietas que a veces se anuncian a favor de la migraña o que mejoran la migraña, no hay ninguna evidencia científica en ese sentido. Luego lo comentaremos si queréis. Tenemos al paciente que lleva dos días con niebla mental, que le cuesta pensar, que conforme se va acercando al dolor le molestan la luz, le molestan los ruidos. En un 30% de los pacientes aparece lo que se llama aura. ¿Y qué es el aura? El aura es una focalidad neurológica transitoria que tarda en instaurarse unos cinco minutos aproximadamente, que suele durar 20 o 30 minutos, puede durar hasta una hora, el paciente progresivamente irá mejorando y luego generalmente aparece después el dolor de cabeza. Entonces, imaginaos, nos retrotraemos 48 horas sin esta capacidad para reaccionar a la hora de que nos pregunten algo, a la hora de pensar, a la hora de concentrarnos y luego estamos durante una hora, a lo mejor con clínica visual, que es la más frecuente, ya veis aquí imágenes, con clínica sensitiva, se nos puede acorchar la mitad del cuerpo, incluso con clínica de alteración del lenguaje. Hay pacientes que incluso no son capaces de hablar o no son capaces de entender y hay pacientes que tienen incluso los tres tipos de síntomas. A lo mejor alguno no está diagnosticado todavía y ahora piensa y dice, pues yo igual tengo un aura. Es difícil describir un aura y gracias a la Sociedad Internacional de Cefaleas nos ha diseñado este mapa o este atlas de posibles alteraciones de visión que experimenta el paciente con migraña. Esta sería la imagen normal visual y sobre esta imagen el paciente puede ver un punto luminoso que prácticamente limita todo el campo visual, puede ver esta imagen de espectro, puede ver un punto negativo, puede ver muchas lucecitas, puede ver los objetos, esta visión en cañón de escopeta o no ver nada o ver la mitad de las cosas. Imaginaos que estáis conduciendo y de repente empezáis poco a poco y no podéis parar a que se elimine o que se anule la mitad del campo visual. A día de hoy no tenemos tratamiento para el aura cuando el paciente está experimentando todos estos síntomas. Nuestra labor como médicos es informar de que puede ocurrir y de que se tienen que tranquilizar y que poquito a poco esa sintomología va a desaparecer y casi con toda seguridad el paciente va a tener un aura. Y luego nos gusta a los neurólogos pensar que el cerebro es la parte más bonita del cuerpo humano. A todo el mundo que sea al cardiólogo le parecerá que es el corazón y al neumólogo le parecerá que en los pulmones, pero no hagáis caso, es el cerebro, sin ninguna duda lo más bonito. Y nos gusta relacionar la neurología con el arte. Y entonces, a mí que también me gusta mucho el arte, fijaos este tipo de aura, que son unas imágenes puntiformes, estos lunares luminosos, pero que alteran el campo visual. Os pueden recordar quizá a la noche estrellada de Van Gogh, porque se dice que Van Gogh tenía auras y que parte de esa genialidad de su arte estaba relacionada con todo ese tipo de imágenes que veía. O, por ejemplo, si vemos también este otro tipo de aura, perdón, el aura en el que se deforman, lo veis ahí, en el que se deforman un poquito los objetos, se hacen más grandes o más pequeños. Esto nos recordaría un poquito incluso al reloj de Dalí. Pero esto es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, porque el autor de este cuento también tenía auras y era un aura en el que los objetos se hacían muy grandes o se hacían muy pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos gusta pensar que el aura en la migraña influyó. Y para los pacientes que tienen migraña, también nos gusta pensar, y de hecho hay mucho estudio publicado, que se dice que la especie humana, todos los que estamos aquí, existimos gracias a los pacientes con aura, que en el paleolítico se quedaban en la caverna porque les molestaba la luz y no salían a cazar, y a los que salían a cazar se los comía el dinosaurio. Entonces, gracias a eso, pues estamos todos aquí. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en el aura? ¿Por qué se produce el aura? Pues es difícil de explicar, pero es como si el cerebro se fuera quedando poquito a poco sin gasolina, las neuronas se van quedando un poquito dormidas desde la parte posterior, que es donde está la zona de la visión, la zona aquí de la cocotera. Si va migrando esta zona, esta onda de despolarización, esta situación de adormecimiento de las neuronas a la zona del parietal, que es la zona sensitiva, y finalmente a toda esta encrucijada, que es la zona donde se encuentra el lenguaje. Es decir, que sí que hay un sustrato fisiopatológico que nos explica por qué nuestros pacientes tienen aura. Y fijaos, vuelvo otra vez, que soy muy pesada, 48 horas con el paciente que le está costando pensar, que le cuesta expresarse, un 30% de pacientes además se quedan a mitad del campo visual y a continuación viene ya el dolor de cabeza, que es lo que todos vinculamos sí o sí al ataque de migraña. Pero creo que uno de los mensajes es que veáis que realmente hay mucha más sintomatología en vuestros compañeros de trabajo, en vuestros familiares, en vuestros amigos, que justificar porque esta enfermedad es tan discapacitante. Y el dolor en la migraña típicamente es un dolor pulsátil. Antes hablaba de una cefalea vascular, los que sean aquí más mayores porque las arterias están latiendo y muchos pacientes nos cuentan que tienen como un enanito que está dentro de la cabeza, martilleando permanentemente la cabeza. Es un dolor que generalmente afecta la mitad de la cabeza. De hecho, el término migraña deriva de micrania en latín. Otra terminología de migraña es jaqueca, que seguro que lo habéis visto alguna vez. La jaqueca ya es del mundo árabe y ya ha quedado como más asentado el concepto de migraña. Dolor pulsátil, generalmente hemicraneal, generalmente alrededor del ojo y que típicamente además va a asociar náuseas, vómitos, molesta la luz, molesta los ruidos, molestan los olores, típicamente el olor a perfume, el olor a tabaco, el olor a comida. Entonces, muchos pacientes, no voy a contar anécdotas, pero bueno, a veces nos han pedido y hemos conseguido cambios en el puesto de trabajo porque hay pacientes que no pueden estar en su puesto de trabajo si están con un olor permanente de detergente, de disolventes, de colorantes, etcétera. Gente que trabaja en grandes empresas con el nivel de ruido. Entonces, esto es importante que los pacientes nos lo digan y es importante que lo preguntemos también, lógicamente, porque a veces simplemente cambiando el puesto de trabajo o adaptando el puesto de trabajo nuestros pacientes van a mejorar. Con lo cual tenemos un dolor hemicraneal, pulsátil, con náuseas, con vómitos. Estamos hablando de que, por tanto, ya entendéis que es muy discapacitante, molestando la luz y molestando los ruidos, ¿de acuerdo? Tenemos, de hecho, algún personaje famoso, que bueno, como esto lo van a grabar, tampoco es cuestión de aquí, pero que sí que habréis visto alguna vez, dando alguna charla o entregando algún premio, recibiendo algún premio, que lo hace con gafas de sol, porque hay mucho paciente famoso que tiene migraña. Hay mucha tenista famosa que tiene migraña y siempre les pedimos que den su testimonio, pocas veces lo conseguimos, porque a día de hoy todavía hay mucho estigma con el tema de la migraña, ¿de acuerdo? Bueno, y ya finalmente acabamos. Imaginaos que el dolor en la migraña dura entre 4 y 72 horas. Si no lo tratamos o si el tratamiento no es suficiente y a día de hoy un 30% de pacientes no responden a los tratamientos habituales. Y finalmente ya, cuando hemos pasado por todo este periplo, por todo este viaje en el desierto, los pacientes tienen lo que se llama la fase postrómica y que nosotros hemos denominado la fase de resaca. El paciente tiene una auténtica resaca, no tiene tanto dolor, pero sigue teniendo un poquito de dolor. No voy a decir si habéis tenido resaca o no, pero mueve la cabeza y es como si todo el cerebro se le moviera por dentro. Le abran al lado y le retumba el sonido, con lo cual los pacientes todavía están muy afectados. Y por todo esto, por todas estas fases, decimos que la migraña es tan discapacitante. Y cuando ya explicamos todo esto, la siguiente pregunta del paciente es ¿por qué a mí? Muchas veces ya vienen pensando que tiene lo mismo que tiene la madre, el padre o los abuelos. Porque es verdad que hay una transmisión familiar, hay una herencia genética, no hay un gen concreto, salvo casos muy específicos, pero sí que hay un 70% de pacientes que heredan esta enfermedad. Y esto que puede ser una ventaja, porque ya han visto en sus padres o en sus amigos cómo es el dolor. A veces no lo es tanto porque no consultan, porque creen que es una cosa que se hereda, es un rasgo de personalidad. Mi madre se ponía, yo he visto de todo, pinzas en la frente, toallas, diademas, sticks, un montón de cosas para la migraña. Pues heredan ese tipo de actuaciones y no consultan al médico, pero tenéis que consultar por todo lo que he dicho, por todo lo que diremos después, ¿de acuerdo? Entonces sí que es cierto que el 70% de los pacientes tienen una carga editaria. A veces no existe, pero la hay, ¿de acuerdo? Entonces esto justifica el por qué a mí. ¿Y por qué a veces la migraña cronifica? Porque lo ideal sería que los pacientes tuvieran un día de migraña al mes, un ataque, dos ataques, pero hay pacientes que van pasando de poquitos días de migraña a más días de migraña, lo que denominamos migraña episodica de alta frecuencia, hasta incluso una migraña crónica, que son pacientes que tienen la mitad de los días al menos de dolor y de esos 15 días de dolor, al menos el 50% especialmente intenso. Con lo cual son pacientes que sobre un dolor de base, que ya prácticamente no saben ni conocen un día sin dolor, sobre ese dolor de base intercalan o suman ataques de migraña especialmente más intensos que les obliga a estar en la cama, a coger la baja, a ausentarse del colegio, de la universidad, etc. Y esta situación se llega por una serie de factores de riesgo que tenemos que intentar detectar porque son fundamentales para evitar que los pacientes empeoren y son, sobre todo, la comorbilidad psiquiátrica. La migraña aumenta el riesgo de ansiedad, una barbaridad, es decir, aquellas pacientes que tengáis un diagnóstico de ansiedad, es un diagnóstico vinculado a vuestra migraña. No sois responsables ni sois culpables, ¿de acuerdo? Bastante hace el paciente con migraña en intentar aguantar su dolor como para encima tener que justificar si tiene ansiedad o tiene depresión, pero el riesgo de ansiedad y depresión en la migraña es muy elevado. Y sí que sabemos que conforme mejora la migraña, mejora la ansiedad y mejora la depresión. El sueño. Tenemos muchas campañas para el sueño. Los pacientes con migraña duermen mucho peor. Muchas veces el dolor les despierta por la noche, tienen muchas veces síndrome de piernas inquietas. No sé si lo conocéis, pero esa sensación irresistible de tener que mover las piernas, ¿no? Y que luego una vez que el dolor mejora, esa sensación rara mejora, otra vez tienen que volver a mover las piernas. Y realmente una mala calidad de sueño aumenta la experiencia del dolor. Con lo cual, es fundamental dormir bien y siempre preguntamos a los pacientes cuánto duermen y si el sueño es de calidad. El uso excesivo de medicación analgésica. A día de hoy, todos queremos estar estupendos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si Roberto Brasero, que yo adoro a Roberto Brasero, pero el día que dice que va a llover, todas las pacientes con migraña ya se ponen un poco nerviosas porque creen que van a tener el dolor de cabeza. Y es verdad, a veces. Y entonces los pacientes dicen, tengo esta tarde una presentación en la Fundación Ibercaja, no quiero que me duela la cabeza, me tomo un analgésico. Mañana mi hijo tiene un partido de fútbol, tengo que estar ahí con todas las madres y padres, me tomo un analgésico. Aunque no tenga dolor, por si acaso, esa actitud de intentar tomar o de tomar analgésicos todos los días para intentar adelantarnos a tener el dolor es terrible para el cerebro, porque el cerebro se acostumbra a la dosis de analgésico y al final nos la va a reclamar en forma de dolor. Con lo cual, el uso excesivo de medicación realmente es un factor de riesgo de cronificación. Yo sé que es difícil, que es como dejar de fumar, muy difícil, pero tenemos que intentar limitar el consumo de medicación analgésica. La obesidad y el sedentarismo, todos sabemos las ventajas que tiene el deporte. Evidentemente, un paciente con migraña crónica que tiene todos los días dolor es muy difícil que se nos ponga a hacer deporte todos los días, pero tenemos que intentar todos los días o dos o tres veces a la semana salir a pasear, hacer ejercicio, socializar, porque es fundamental distraer al cerebro. Y, por último, el dolor de otra causa. No sé si nos… Bueno, ahora lo veremos, pero hemos hablado del óvulo occipital, que es donde estaba la información visual. Hemos hablado del parietal. La zona del parietal, que la tenemos aquí, es la zona del cerebro que procesa toda la información sensitiva. Si yo tengo un cerebro que está permanentemente procesando información de dolor de una hernia discal cervical, de una hernia discal lumbar, de la articulación temporomandibular, es muy frecuente el bruxismo en los pacientes con migraña, pues es un cerebro que tiene una zona que procesa el dolor hipertrofiada y cualquier mínimo estímulo de dolor en el paciente con migraña se exacerba y se incrementa. Con lo cual, el dolor de otra cosa también tenemos que tratarlo. De hecho, cuando venís a la consulta, muchas veces preguntamos qué tal va el ánimo, cómo va la cosa. Yo cuando conozco a los pacientes que algunos los voy viendo cada tres meses, ya sé perfectamente cuándo están bien y cuándo están mal. Ellos no lo notan, pero yo sí, porque la cara es el espejo del alma y entonces hay veces que tenemos que intentar mejorar el ánimo por un lado. Preguntamos cómo duermen, preguntamos si tienen alguna situación estresante. La mudanza es terrible, que lo sepáis. Las mudanzas, los psiquiatras la colocan en el top de factores estresantes vitales. Preguntamos si le doy la articulación de la mandíbula. Bueno, preguntamos un poco por todo, porque todo eso va a influir en el hecho de que el paciente tenga más o menos días de dolor al mes. Y tercera pregunta, ¿por qué así? Pues bueno, no vamos a explicar fisiopatología, pero bueno, que sepáis que el gran protagonista del dolor es el sistema trigémino vascular. El trigémino seguro que os suena porque participa en la migraña y en otras cefaleas. Es el trigémino, la rama del trigémino, la que va a la zona del ojo con las arterias que rodean ese nervio. Por eso, cuando las arterias laten, tenemos ese dolor que es más pulsátil. Y ahora os voy a explicar, imaginaos que sois una neurona, que es la célula que tiene el cerebro, y tenéis dolor. Y cogeis el tranvía en el Hospital de la Defensa, en Vía Ibérica. Os montáis en el tranvía, vais pasando por paradas. Pues esto es un poco lo mismo. La señal dolorosa empieza en Vía Ibérica y a continuación, perdonad, vamos a... Va a otra zona del tronco, del cerebro, que está en el tronco. Y tendríamos la segunda parada del dolor. Tendríamos la tercera parada del dolor a nivel del tálamo, perdón, que esto aquí... Uy, perdonad. Ay, perdonad, por aquí ahora. A nivel del tálamo, que es donde se procesa toda la información sensitiva antes de llegar a la zona parietal. ¿Por qué explico esto del tranvía? Porque si el dolor empieza, muchos pacientes, no sé por qué, insisten, es que esto se pasa solo a veces, ¿eh? Insisten en esperar a ver si el dolor se pasa. Error. El dolor nunca va a pasar. Esto es como unas piezas del domino. Conforme se activa la primera neurona, conforme cogemos el tranvía en Vía Ibérica, ya no podemos detenernos y nos vamos a bajar en Plaza España, sí o sí. Lo importante es saber reconocer que el dolor empieza, porque en la primera parada, nos paramos en el Cervet, tenemos alguna posibilidad de tratar el dolor. En el momento en que no lo hacemos, a partir de los 45 minutos aproximadamente de iniciarse el dolor, es muy difícil que la medicación que tomemos mejore el ataque de migraña. Por eso insistimos tanto en que cuanto antes se tome la medicación, mucho mejor. Pero esto no es una inventiva de ahora, sino que os lo intento explicar un poquito por todas las zonas que se van activando de forma progresiva. Y al final lo que explico a los pacientes es que tienen un cerebro, que es un cerebro muy bonito, que ya tenemos claro que es el cerebro responsable de que la especie humana continúe en el siglo XXI, pero que es un cerebro hiper excitable. ¿Y esto qué quiere decir? Un estímulo, por ejemplo, imaginaos una luz muy intensa o un olor muy desagradable o muy intenso. En un control sano, control sano sería aquella persona que no tenga migraña, por ejemplo, en mi caso, me puede molestar inicialmente, pero al cabo de unos minutos me adapto y ya no me molesta, ya ni siquiera me doy cuenta de que hay una luz intensa o un olor intenso. Esto no ocurre en el paciente con migraña. El paciente con migraña no solo no es capaz de adaptarse a ese estímulo, sino que si ese estímulo persiste, al final incluso puede llegar a desencadenar un ataque de migraña. Por eso, muchos pacientes van con las gafas de sol, evitan sitios con mucho ruido, acordados ya del puesto de trabajo, a veces los centros comerciales que tú entras y hay una luz terrible, luego alguien que te estás polvareando el perfume, el sonido, el hilo musical es terrible, por eso las urgencias de los hospitales son terribles para los pacientes con migraña e insistimos mucho en las urgencias, en el hecho de que si el paciente va a urgencias con un ataque de migraña es porque realmente ha agotado todas las posibilidades, porque algunos de los presentes que tengáis un ataque, lo que menos os apetece, realmente salir de casa e ir al hospital con todo lo que supone ir al hospital, con lo cual es un cerebro hiper excitable, pero cuando hablamos de estímulos, hablamos de estímulos externos, hemos hablado de la luz, de los ruidos, pero también los cambios de tiempo, de ahí a mi nombre de mi amigo Roberto Brasero, que no es mi amigo, que es aquí en plan coloquial. Los cambios de tiempo son terribles, el viento es terrible y justamente Zaragoza tenemos un lugar privilegiado, un microclima espectacular para tener migraña, o sea que lo siento por los pacientes con migraña, pero realmente Zaragoza no es un clima que realmente favorezca. Y luego también hablamos de estímulos internos o estímulos endógenos, por ejemplo, cambios en el horario de comida. No hay que insistir tanto en las dietas, en el alimento que toma el paciente, sino mantener la regularidad en cuanto a los horarios. Retrasa el horario de comida, a muchos que no tenemos migraña nos da un poquito de dolor de cabeza, el paciente con migraña casi seguro va a tener un dolor de cabeza. O, por ejemplo, cambios en el horario de sueño. Si estamos todos los días levantándonos a las 7 de la mañana y el sábado nos levantamos a las 10 de la mañana, pues muchos pacientes van a tener migraña. Cambio tanto por exceso como por defecto. Lo mismo, si nos dormimos 8 horas, el día que dormimos 5, también lo vamos a tener. Con lo cual, hay veces es tan sencillo como adaptar el despertador y, bueno, acostumbrarnos a que a lo mejor el fin de semana no podemos estar mucho tiempo en la cama. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué ahora? Pues es lo que estábamos hablando, los desencadenantes. El principal factor desencadenante del ataque de migraña a día de hoy es el estrés, que es la gran epidemia del siglo XXI. A día de hoy no hay medicación milagrosa para tratar el estrés. Muchos tratamientos que a veces nos preguntan los pacientes, acupuntura, yoga, pues bueno, no han demostrado que sean eficaces en el tratamiento del ataque de migraña ni de la migraña en general, pero si mejoran la gestión del estrés, bienvenidos sean. Además, se pueden complementar con los tratamientos farmacológicos que nosotros pongamos. El tratamiento o las alteraciones en las hormonas, por eso es mucho más frecuente la migraña en la mujer, hemos hablado de un 18%, frente al hombre. La menstruación es una fase terrible del mes para la paciente con migraña, la ovulación, a veces el consumo de anticonceptivos, pero muchas veces también el embarazo es una situación ideal, que a veces les digo en broma, pues oye, chica, quédate embarazada que por lo menos estarás nueve meses mejor. No siempre, pero el embarazo es verdad que muchas veces mejora la situación de la mujer con migraña, pero simplemente porque los niveles de hormonas están estable, no tienen esa caída mensual que se tiene durante la menstruación. El sueño, ya lo hemos comentado, tanto el exceso como el defecto de sueño puede generar un ataque de migraña. Factores ambientales, la altitud, a veces nos preguntan por viajes, algunos fármacos y los alimentos. Y aquí sí que tenemos que hacer una parada. Hemos hablado del chocolate, hemos hablado de que los pacientes desde dos días antes a veces tienen hambre de cosas dulces y pueden tomar chocolate. El ataque de migraña ya ha empezado. Para decir que el chocolate, por ejemplo, es un desencadenante, lo que tenemos que pedirle es que el paciente tome chocolate y a la media hora empiece ya con el dolor. Si eso no se produce, no se considera desencadenante. ¿Qué ocurre también? Que hay muchos alimentos que típicamente es verdad que pueden generar dolor, pero cada paciente sabe perfectamente qué es lo que va bien y qué es lo que le va mal. No hace falta que yo le dé una lista de alimentos que pueden o no pueden tomar. Mi jefe, el doctor Morales, con el que aprendí de migrañas, siempre me decía, doctora, porque me trataba de usted, bastante tiene el paciente con tener migraña como para que vaya usted ahora y le quite el vino tinto, el queso, los ahumados y el chocolate. Ya sabe el paciente si algo le sienta mal o le genera un ataque de migraña. Lo que sí que sabemos es que generalmente es más la suma de varios factores lo que puede llegar a desencadenar un ataque. Por ejemplo, tengo la menstruación, he dormido poco. Muchos pacientes que intentan reordenar su vida en todo la alimentación y entonces a veces te dicen, doctora, es que hoy he desayunado un donus de chocolate con café con leche y he tenido migraña. Entonces me he quitado el donus de chocolate. Al día siguiente una tostada de pan con jamón y tomate y tenido ataque de migraña. Se quitan la tostada de pan. Entonces, por favor, intentar evitar dietas restrictivas y sobre todo intentar reconocer que es lo que verdaderamente os sienta mal. ¿De acuerdo? Por tanto, es un poco lo que hemos dicho. Nada de conductas evitativas, nada de dietas restrictivas y sobre todo educar al paciente en reconocer cuáles son aquellos estímulos que realmente desencadenan el dolor. Y ahora ya que he explicado un poquito el porqué de la importancia de la migraña por prevalencia, por el entorno, por la discapacidad, por el gasto que genera directo e indirecto, vamos a ver cómo tratamos la migraña. Pues a día de hoy, desgraciadamente, muchos médicos no quieren elegir la especialidad de neurología porque dicen que curamos poco, pero yo creo que mejoramos calidad de vida. O sea, que ya es importante. Entonces, la migraña a día de hoy no tiene un tratamiento curativo. Es decir, que nadie os cuente ni análisis, o sea, no sé, como transfusiones de plaquetas, cosas rarísimas que sale por la literatura. No hay tratamiento que cure la migraña. ¿De acuerdo? Pero sí que hay muchas opciones que pueden mejorar la vida del paciente con migraña. El tratamiento se basa en tres pilares. La educación, el tratamiento agudo, el tratamiento del dolor y la prevención. Y en la educación es un poco todo lo que ya os he comentado, que estoy insistiendo mucho. Reconocer factores desencadenantes, saber rellenar un calendario de dolor. Es fundamental que el paciente apunte. Tenemos muchísimas aplicaciones. Yo antes daba un calendario así, tamaños bolsillo, que es nada, 4 de bolsillo, nada. Ahora tenemos que intentar incorporarnos a las nuevas tecnologías. Y hay mucha gente joven que ya nos trae los calendarios cumplimentados en aplicaciones que tienen en el móvil o nos lo mandan por correo. Tenemos un correo habilitado. Es fundamental porque a veces el paciente, cuando yo le pregunto, ¿cómo vas? Fatal, doctor. Ha tenido muchos días con dolor. Me enseña el calendario y realmente ha estado todo el mes sin dolor, pero justo ha tenido dolor el día de antes. Y al paciente le parece que los tres meses anteriores han sido terribles. O al revés. Hay pacientes que tienen dolor muchísimos días al mes, pero justo la semana que vienen están siete días más o menos bien y les parece que están perfectos. Y cuando les veo el calendario les digo, pues tampoco estás tan bien. La única forma de valorar cómo están los pacientes y, sobre todo, saber si el paciente responde o no al tratamiento que yo ponga como preventivo, es que el paciente cumplimente un diario de dolor. Yo lo intento y, bueno, tengo respuestas aceptables, algunas no tan aceptables. Muchas veces se les olvida. Cuando se les olvida es que van bien. Y luego están los pacientes que me traen el calendario de Radiotaxi, que también es muy divertido. Me traen un montón de calendarios, me lo traen con la mancha del café o porque lo tienen en la nevera. Bueno, lo importante es que se rellene porque así tenemos una idea de cómo están los pacientes antes de empezar cualquier tratamiento preventivo y después de… y cuando yo valoro si han respondido o no. Y también hago un inciso. Se van así viniendo las ideas. También es importante que los pacientes con migraña vengan en algún momento a la consulta acompañados de la pareja o de los hijos porque hay veces que el entorno más cercano no sabe bien cómo están los pacientes, ¿de acuerdo? Y a veces sí que lo veo. La cara es el espejo del alma y la actitud de la pareja o de los hijos también lo es. Entonces, cuando ves a los pacientes que se sientan él y ella en la misma línea, alineados, una silla a la de la otra, dices va bien la cosa. Cuando uno se adelanta y el otro se queda detrás con la silla y tú vas preguntando y él de detrás va haciendo así cosas raras, dices, bueno, aquí falta un poco de entendimiento. Entonces, hay que educar no solamente al paciente, sino también al entorno del paciente. Y sobre todo educar también en la adherencia terapéutica. Aquí no somos una excepción. Ya hay muchos estudios publicados en Estados Unidos, en toda Europa y España, evidentemente, ahí estamos también. En epilepsia, por ejemplo, la adherencia es terrible. Menos del 30% de los pacientes siguen tomando la medicación para una crisis epiléptica. Y fijaos que las crisis epilépticas también son muy discapacitantes. La migraña también ocurre algo parecido. Los pacientes abandonan el tratamiento o bien porque no quieren tomarlo, porque no quieren sentirse estigmatizados. Hay mucho estigma. Muy pocos pacientes reconocen en el trabajo. Los primeros días a lo mejor sí que dicen tengo un ataque de migraña, me tengo que ir. Claro, cuando ese ataque de migraña se repite todas las semanas, al final no quieren irse del trabajo y lo ocultan. Y hay muchos pacientes, además, que no creen en la medicación, que creen que no les va a hacer efecto, que no la toleran bien o que, sobre todo, nosotros como profesionales no explicamos bien la importancia de tomar el tratamiento de forma correcta. Con lo cual hay que educar en la enfermedad y en el hecho de que el paciente se implique apuntando los días que tiene de dolor, reconociendo desencadenantes y tomando bien la medicación. Así que el paciente es parte activa fundamental de la enfermedad. Vamos a insistir en esto. El segundo pilar del tratamiento es el tratamiento del dolor, el tratamiento agudo. No hay tratamiento para esos síntomas premonitorios que hemos comentado que empiezan desde 48 horas antes. Tampoco hay tratamiento para el aura. Esa sintomatología visual tan bonita que hemos visto del cuadro de Van Gogh a día de hoy, pero sí tenemos tratamiento para el dolor. El objetivo del tratamiento a día de hoy, y así lo dicen las últimas guías que se han publicado, es que el paciente debería estar sin dolor a las dos horas de haber tomado la medicación. Ya comentaba también que en el 30% de los pacientes esto a día de hoy no se consigue, aunque sí que están saliendo fármacos nuevos, algunos de ellos no financiados. Lucharemos para que se financien, que pueden mejorar ese 30% de pacientes que a día de hoy se quedan todavía un poquito desprotegidos. Pero sí que es importante, ya lo he explicado, que el tratamiento se tome cuanto antes. En los primeros tres cuartos de hora aproximadamente, por lo que hemos dicho, porque una vez que se van activando esas estaciones a nivel del cerebro, una vez que estamos pasando paradas en ese tranvía, el tratamiento deja de ser eficaz. Y el tratamiento fundamentalmente son los antiinflamatorios, que son los que están a día de hoy en las guías de práctica clínica, el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, enaproxeno, ibuprofeno, descretoprofeno. No veis aquí el famoso metamizol, nombre comercial yo creo que no hay, Nolotil, que tiene una campaña de publicidad impresionante porque todo el mundo toma Nolotil. En migraña no tiene absolutamente ninguna indicación. Eso no quiere decir que a algún paciente le funcione, pero no está ninguna guía de práctica clínica ni tiene ningún estudio hecho en migraña. Tampoco lo tiene el paracetamol, no vale en migraña. Y tampoco lo tiene el tramadol. Los opiáceos no están indicados en la migraña. Los únicos tratamientos indicados son los antiinflamatorios, generalmente incluso a doble dosis de la que tomamos. Nosotros siempre decimos a los pacientes si para cualquier dolor te tomas un ibuprofeno de 600 miligramos para la migraña, que ya hemos visto que es especialmente discapacitante, duplica la dosis si con una dosis única no consigues controlar el dolor. Y tenemos aquí el famoso ergótico, que el nombre comercial tonopan, cafergot, que eso se tomaba hace muchos años. A día de hoy no lo prescribimos, no porque no vaya bien, sino porque tiene muchos efectos secundarios y lo que utilizamos son los triptanes, que seguro que muchos pacientes tienen en casa, que sí que se ha visto que es el tratamiento de elección cuando los pacientes no van bien con el antiinflamatorio. Pero lo que hemos comentado que es importante en los primeros 45 minutos, si no, ya no se deberían ni siquiera tomar porque no van a hacer nada y que un 30% de pacientes a día de hoy no van a responder. Si el paciente no responde, pues combinamos tratamientos, un antiinflamatorio y un triptán, dos antiinflamatorios y un triptán cuanto antes. Y si el paciente no responde a los triptanes, tenemos a día de hoy otros tipos de tratamientos, como son los gepantes, que los hemos puesto aquí. No financiamos a día de hoy, Rimegepant, tendríamos que luchar porque estén financiados, y los titanes las militan. Nos vamos ya al tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo tiene como objetivo disminuir el número de días de dolor y, en general, mejorar la calidad de vida del paciente. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del tratamiento del dolor y el tratamiento preventivo lo plantearemos cuando el paciente tiene como mínimo tres o más de tres ataques de migraña al mes, por lo que hemos comentado, porque ya tres ataques de migraña al mes implica un mes cada año con dolor y porque, además, es difícil reducir, si el paciente tiene un ataque de migraña, a un 50%, a medio ataque de migraña a día de hoy, y eso no existe. Con lo cual, lo planteamos a partir de tres ataques de migraña, o bien cuando el paciente tiene menos ataques, pero son especialmente intensos, discapacitantes, no responde a nada, tiene que concentrarse del trabajo todos los meses, tiene auras visuales muy prolongadas que les pueden durar más de una hora, a veces duran 24, incluso 48 horas. En situaciones más específicas podemos plantear tratamiento, pero como norma, a partir de tres ataques de migraña al mes. ¿Qué es lo que decimos a los pacientes? Pues antes hablaba de una medicina paternalista, que es la que se ejercía hace unos cuantos años, y es que la del médico tiene razón y hacemos caso al médico, que hay muchos pacientes que nos siguen diciendo oiga, ¿y usted qué haría? Y entonces, pues yo, ese es mi consejo, pero se está tendiendo mucho a hacer lo que se llama la toma de decisiones compartidas, es decir, que al paciente le presentas todas las opciones de tratamiento y elegimos de forma consensuada con el paciente qué opción es mejor. Que esto a veces gusta más, sobre todo en aquellos pacientes que han mirado mucho, que se han informado en asociaciones, en publicaciones, que están validadas y revisadas ya por sociedades científicas. Cualquier opción es buena, pero siempre tenemos que informar al paciente de qué tratamiento tarda en hacer efecto una media de seis, ocho semanas. Y esto es importante porque, si no, los pacientes abandonan el tratamiento. Cualquier tratamiento oral que pautemos, hasta que no pasa mínimo un mes y medio o dos meses, no va a empezar a ser efectivo. De ahí el tema de la adherencia terapéutica. Si no lo explicamos bien, y a veces no lo explicamos bien, o no lo dejamos por escrito, creemos que el paciente se ha enterado porque lo hablamos y no lo escribimos, porque no tenemos tiempo, ahora con los ordenadores es terrible, pues el paciente abandona el tratamiento y deja de venir a las consultas. Cualquier tratamiento, la latencia de respuesta, los orales convencionales de toda la vida, es de seis, ocho semanas. Y una vez que empezamos un tratamiento preventivo, lo mantenemos una media de seis e incluso doce meses. Decidimos con el paciente cuándo suspenderlo. Si el paciente o la paciente se va a quedar embarazada, lo suspendemos. Si el paciente, por ejemplo, adolescente de 17 años, se va a examinar de la EBAU y lleva ocho meses de tratamiento y está perfecto, no lo voy a quitar un mes antes de la EBAU porque sé que se va a poner nerviosa, va a estar estresada y yo quiero que llegue a la EBAU en las mejores circunstancias posibles. Si aprueba la EBAU y hace así y se va a dar la vuelta al mundo, pues igual entonces se lo quito. Entonces, la decisión de retirar o no un tratamiento va a ser siempre consensuada con el paciente en función de su día a día, de su estilo de vida y de sus acontecimientos vitales. Hablo mucho aquí de acontecimientos vitales, lo digo porque muchos pacientes los empezamos viendo con 15, los seguimos viendo con 20, con 30, los he visto ser madres, casarse, separarse, traer a los hijos, en fin, hay un poco de todo. Entonces, ya se saben muchas veces los tratamientos, pero insisto un poco en este tema. Esto es un poco lo que hemos comentado cuando ponemos el tratamiento preventivo y decimos que el paciente responde cuando logramos reducir a la mitad el número de días de dolor. No siempre lo conseguimos. Hay pacientes que tienen siete crisis y siguen con sus siete crisis. Plantearemos entonces asociar más tratamiento preventivo, pasar a otra línea de tratamiento, pero a veces lo que nos cuentan es que, bueno, que las crisis son mucho menos intensas, que igual simplemente con un aproxeno se les pasa, que no tienen que ir a urgencias a que les pongan un gotero o no tienen que ir el 061 a casa, que pueden ir al trabajo y no hace falta ausentarse. Entonces, esos pequeños detalles son los que nos ayudan a valorar si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Estos son los tratamientos que tenemos a día de hoy convencionales. Tenemos fármacos antiepilépticos, tenemos fármacos antihipertensivos, antidepresivos y fijaos que es curioso que una enfermedad que ha existido de siempre, hasta hace prácticamente cuatro años solo teníamos antidepresivos, antiepilépticos, es decir, fármacos que se utilizaban para el tratamiento de la epilepsia o de la hipertensión o de la depresión y que luego se vio que también funcionaban en el paciente con migraña. Todo esto ha cambiado y tenemos muchísimas novedades. Hemos hablado de migraña crónica, acordaros de esa diapositiva en la que el paciente pasaba de poquitos ataques de migraña al mes a más ataques de migraña, hasta la situación en la que el paciente tenía más de la mitad de los días dolor. Tenemos tratamientos orales, pero lo que realmente revolucionó el escenario terapéutico de los pacientes con migraña crónica, sin ninguna duda, es la aparición de la toxina botulínica, el famoso Botox, que tenemos una consulta todas las semanas destinada al tratamiento con Botox y que funciona realmente bien. Un 80% de los pacientes responden al tratamiento. Algo que insistimos mucho desde primaria, porque es el principal receptor de la migraña y que tiene que ver la gran mayoría de pacientes con migraña, y son los casos más complicados derivarlos a neurología, es que no dejen que el paciente vaya progresivamente empeorando. Si yo tengo un paciente que no responde a un tratamiento oral y que no responde a un segundo tratamiento, que nos lo deriven ya, porque cuanto más tiempo tardemos en tratar bien al paciente, va a ser más difícil. El paciente tiene memoria del dolor. He visto ahí lo verá, charla del Alzheimer, y la memoria del dolor existe. Hemos hablado de un cerebro que está procesando dolor de forma permanente. Es mucho más difícil que el paciente responda si lleva 20 años con migraña crónica, abusando de medicación, sin que lo haya visto un especialista que se haya sentado con el paciente, que haya visto factores desencadenantes, factores de riesgo, ver qué tratamiento se ha aprobado, a un paciente que lleva simplemente un año o menos de seis meses con migraña crónica. Por lo tanto, cuanto antes se inician los tratamientos, evidentemente muchísimo mejor. Botox, ya veis aquí en este modelo que se pincha en zonas muy específicas, que son zonas de inervación del nervio trigémino, con las que hemos hablado de que era el gran protagonista del dolor en la migraña, y del nervio occipital, que también influye porque tiene conexiones anatómicas con el nervio trigémino. Y se hace en la consulta, en un pispás, nos ponemos el guantecico, entretenemos a la paciente porque no es agradable. El paciente no es tonto. Si el paciente se deja pinchar en 31 puntos de la cabeza, es porque realmente el tratamiento funciona. Y se infiltran cada 12 semanas, cada tres meses. Intentamos ajustarnos a esa ventana temporal. Hay veces que el sistema nos aplasta las vacaciones, las demoras, y no podemos llegar a infiltrar al paciente cada tres meses. Pero es verdad que los pacientes, además, lo notan. Cuando llevamos 15 días de retraso, muchos pacientes te dicen estaba bien hasta hace dos semanas y ves un poco la visita anterior y te das cuenta de que efectivamente lo hemos hecho mal desde el salud. Intentamos hacer bien, pero a veces no podemos citarlos a todos cuando deseamos. Entonces, hay veces que el paciente lo que ocurre es que no responde de forma correcta. Lo que hacemos es un batiburrillo y tratamos con votos, tratamos con fármacos orales clásicos. Y algo también que ha revolucionado el tratamiento de los pacientes con migraña son las nuevas terapias que ponemos aquí anti-CGRP. Y el CGRP, que lo oiréis, y muchas lo habréis visto alguna vez, es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto es como cuando hablamos de las estaciones de dolor en el cerebro y una serie de polvitos mágicos sin los cuales ese dolor no se transmitiría. Y estos polvitos mágicos son una proteína, un neuropéptido, al que llamamos CGRP. Desde hace cinco años tenemos tratamientos diseñados específicamente para el paciente con migraña. Ya no tratamos con osía inicialmente, pero ya la época de los antidepresivos, antiepilépticos, ya queda un poquito atrás. Incluso Botox, que va fenomenal, tampoco se diseñó para tratar al paciente con migraña. Se diseñó para otras indicaciones, pero a día de hoy es la indicación fundamental. Botox funciona porque sabemos que modula a la baja la liberación de esta proteína. Y a día de hoy tenemos fármacos, que algunos de los que están aquí los están llevando, que actúan frente a esta proteína. Es lo que se llamaba, se publicitó hace unos años como la vacuna contra la migraña. Bueno, pues tenemos fármacos que se pinchan, ahora veremos la indicación, ya los tenemos aquí, en la pierna, en el brazo o en la tripa, pero también tenemos fármacos orales que llevan aproximadamente este último año, desde hace ocho o nueve meses aproximadamente, que actúan frente a la misma molécula. Para elegir uno u otro dependerá del paciente. Hay pacientes que prefieren un tratamiento oral, hay pacientes que prefieren un tratamiento pinchado una vez al mes o viene un tratamiento endovenoso, que se pone en un hospital de día cada tres meses. Pero son opciones que han venido a revolucionar y cambiar drásticamente y para bien la calidad de vida de los pacientes y la situación de los pacientes con migraña. ¿Cuál es el problema? Que no son fármacos baratos. Esa es la pena. Y a día de hoy, aunque están indicados a nivel mundial en pacientes con cuatro o más de cuatro ataques de migraña, debido al precio, cada país ha adaptado las indicaciones que están financiadas por el sistema público de salud. Y en nuestro país, yo creo que no lo han hecho mal. De verdad, son pacientes que tienen ocho o más ataques de migraña, que entendéis que es una situación ya muy discapacitante. Por tanto, también pacientes con migraña crónica. Y que hayan fallado a tres o más tratamientos preventivos, de los cuales uno de ellos, en migraña crónica, tiene que ser Botox, que tiene la indicación en esta forma de migraña. Por tanto, lo que no tiene a día de hoy perdón es que haya pacientes que estén seis u ocho meses con un tratamiento oral, se les pase otro año o dos años con un tratamiento oral, con un tercer tratamiento oral, porque ya podemos empezar a cambiar de línea terapéutica cuanto antes. Ya hemos dicho que cuanto antes tratamos al paciente, muchísimo mejor. Y a partir de tres meses de tratamiento oral, ya tenemos los datos suficientes para saber si el paciente está respondiendo o no. Así que os invito a que, si tenéis aquí algún paciente con migraña que no pasa por la consulta, empecéis a rellenar un diario, escribáis los tratamientos que habéis tomado y reflexionéis acerca de si os podéis beneficiar de alguno de estos fármacos que realmente funcionan muy bien. Y, por último, ya los mitos. Y así ya dejamos un coloquio de preguntas y no os aburro. El primer mito que hay que desmontar es el hecho de que la migraña sea solo un dolor de cabeza. Ya os he explicado que ojalá fuera un dolor de cabeza, porque si es solo dolor, yo me tomo un triptán o me tomo un ibuprofeno en los primeros tres cuartos de hora, ya lo he explicado, y funciono. Lamentablemente, además del dolor, muchos pacientes nos cuentan no solamente el aura, sino que durante el ataque les cuesta pensar, les cuesta concentrarse, les molesta el mundo. Hay pacientes que es que apagan las luces, bajan las persianas, se meten en la cama, no se ordenan hasta el día siguiente. Con lo cual, el hecho de que la migraña sea solo dolor, a día de hoy, ya no nos vale. Es el sexto trastorno más prevalente. Vuelvo a recordar la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, segunda causa por delante de otras enfermedades como la ELA, la demencia tipo Alzheimer, la epilepsia, Crohn, cualquiera que podáis imaginar, y la primera en mujeres por debajo de los 50 años de edad. ¿De acuerdo? Y es una de las cinco principales causas de años vividos con discapacidad. Con lo cual, hay que hacerle caso. Hay un gran consumo de recursos, hay un consumo de recursos directos, es decir, lo que a lo mejor gasta el paciente en fármacos, que no son baratos, a día de hoy los triptanes, y es una pena porque llevan desde la década de los 90, cuando yo empecé la residencia, y no han variado de precio, no son fármacos baratos, lamentablemente, tiene en cuenta que es prácticamente el principal tratamiento a día de hoy del ataque de migraña. Hay consumos indirectos, pérdidas de jornadas laborales, pero también hay lo que se llaman costes intangibles. No os podéis imaginar a lo que tiene que renunciar, bueno, algunos de los que estáis aquí sí, un paciente con migraña cuando tiene un ataque de migraña, que nos llega a decir que en Nochebuena tuvo que irse a la cama, que no pudo acudir a una celebración, y lo bien y lo contentos que están cuando han probado algún tratamiento de estos nuevos y te dicen, doctora, es que me pude hasta maquillar, poner pendientes, salí a celebrar mi aniversario y no tuve dolor de cabeza, y el hecho de no tener dolor para ellos ya es muy importante, con lo cual realmente la migraña, repito, no es solo un dolor de cabeza, y cuando tratamos al paciente tratamos todo el entorno del paciente. Esto es un poco lo que hemos comentado, que independientemente de que tengas o no dolor, muchos pacientes además tienen toda esa comorbilidad, les cuesta pensar, trastornos del ánimo, ansiedad anticipatoria, el estigma, muchos pacientes no quieren decir en su puesto de trabajo una entrevista que tienen migraña, porque saben que eso les puede cuestionar en cuanto a las ausencias, hay muchos pacientes que se van porque tienen un ataque de migraña terrible, se toman un triptán en casa, a lo mejor están bien por la tarde, y les ve el compañero de trabajo y les dice, pero bueno, tú no estabas con migraña que no se ha ido a trabajar, bueno, pues no he ido a trabajar por la mañana, pero luego el fármaco ha funcionado y por la tarde estoy bien. Entonces, el hecho de que tengáis que justificar permanentemente que estáis mal y a lo mejor incluso culpabilizaros de por qué tenéis un ataque, por favor, olvidarlo, ¿de acuerdo? Bastante tenéis con tener migraña como para encima estar pensando en qué hacéis mal para tener un ataque de migraña. Segunda, la migraña se diagnostica con una prueba de imagen, pues a veces hay que hacerla, porque hay muchos pacientes que creen que tienen aquí un alien, y a la Sigourney Weaver luchando contra el alien dentro de su cabeza. El diagnóstico de la migraña es un diagnóstico clínico, no hay ninguna prueba que nos diga que el paciente tiene migraña. A veces hacemos estudios de neuroimagen, hacemos un taco, hacemos una resonancia, determinadas situaciones, cuando el paciente tiene una aura un poco más rara, cuando tiene un dolor estrictamente micraneal, cuando les despierta de forma permanente por las noches, cuando no responde a ningún tratamiento, o a veces cuando el paciente realmente nos confiesa que es que tiene auténtico pánico a tener algo. Pues si eliminamos ese factor de estrés, de pensar que tiene algo en la cabeza con una prueba de neuroimagen, la solicitaremos. Pero el paciente con migraña tiene todos los estudios totalmente normales, y el diagnóstico es clínico, ¿de acuerdo? La migraña es un problema psicológico, esto seguro que alguno lo habéis oído. Bueno, tienes migraña, pero quieres una quejica, ¿no? O bueno, seguro que no es tan importante. Pues sí que es importante, ya lo estáis viendo. Realmente hay mucha comorbilidad, evidentemente, hay mucha ansiedad y hay mucha depresión asociada a la migraña, pero por el hecho de tener migraña. El paciente con migraña no quiere estar ansioso, ni quiere estar deprimido, aunque hay veces que parece que el entorno no acaba de entender esa situación. Entonces, hay una comorbilidad muy importante, pero la migraña ni es un rasgo de personalidad, ni es una forma de ser, ni es una queja, es una enfermedad con todas las letras. Y ya las dietas antimigraña, pues lo que comentaba mi jefe, bastante tiene el paciente tener migraña como para empezar a eliminar alimentos de la dieta. Es verdad que hay algunos alimentos que típicamente tienen más riesgo de desencadenar un ataque, el chocolate, el queso curado, los ahumados, el vino tinto, pero eso no quiere decir que todos los pacientes tengan ese alimento como desencadenante, ni siquiera que ese alimento, cada vez que el paciente lo tome, le vaya a generar un ataque de migraña. Acordaos que hablamos más de una suma de varios factores que de un único alimento. Por tanto, dietas antimigraña y dietas restrictivas, a día de hoy, no tienen ninguna evidencia científica. Tratamientos alternativos como acupuntura, yoga, pilates, tienen su papel a la hora de mejorar o gestionar el estrés, que es fundamental en el paciente con migraña. Eso sí. Y la última es la de con la menopausia me curaré. Hemos hablado de que la migraña es mucho más frecuente en las mujeres por el tema hormonal, que la menstruación con esa caída de estrógenos que tenemos cada mes es más fácil que la mujer tenga migraña, que en el embarazo, generalmente, como las hormonas están estables, la paciente mejora. Y es verdad que también con la menopausia, que dejemos de tener esa caída de los estrógenos, pues muchas pacientes mejoran. Pero, desgraciadamente, no siempre es así. Entonces, nos pueden decir que la ruga es bella, que los 50 son los nuevos 30, pero que con los 50 la migraña se va a curar. Pues no. Porque hay pacientes que incluso empeoran o hay pacientes que incluso debutan en la menopausia con la migraña. Y, en cualquier caso, muchas pacientes sí que mejoran, es cierto, hasta el punto de que la migraña se desaparece. Pero el problema es que, hasta que llegamos a la menopausia, pasamos por una fase de tres o incluso cinco años que se llama climaterio, durante la cual las hormonas están como una especie de montaña rusa. Y esa fase es terrible para las mujeres. Entonces, bienvenida a la menopausia, pero que tengáis en cuenta que hasta que llegamos a ella, hay veces que estamos, francamente, peor y muchas mujeres empeoran. Y, como conclusiones, y ya acabo, la primera y la más importante es que la migraña es una enfermedad y es una enfermedad muy discapacitante. Se habla mucho también de la resiliencia, que es un término que está muy de moda últimamente, de que un paciente con migraña tiene más capacidad de resiliencia porque aprovecha mucho mejor los días que no tiene dolor, pero sigue siendo a día de hoy una enfermedad, que es fundamental la implicación, no solamente del paciente, sino también del entorno, del entorno a nivel familiar, sobre todo, del entorno a nivel laboral y del entorno a nivel también escolar, sobre todo por el tema de las adolescentes. La migraña, insisto, en la adolescencia, que es un paciente mucho más frágil, que no entiende nada, que es difícil explicarle que tiene que tomar una medicación todos los días, llevar un horario de comida, es un horario de sueño, que no tengas tres, bueno, es prácticamente imposible, realmente es devastadora en la paciente adolescente, que el diagnóstico es exclusivamente clínico, a día viene ninguna prueba específica, ningún marcador de enfermedad de la migraña y hacer un estudio de neuroimagen, lo podemos plantear en determinados pacientes, pero que sepáis que ni cura, una resonancia no cura la migraña. Cuando al paciente le digo, pues tienes una resonancia que es normal, en todo esto dice, pues yo hubiera querido que me hubiera salido algo, digo, hombre, pues tampoco es eso, o sea, lo lógico es que la resonancia sea normal, porque lo que os he explicado es que tienes un cerebro anatómicamente perfecto y muy bonito, pero que tiene la mala costumbre de reaccionar mal a los estímulos y de adaptarse mal a cualquier cambio, tanto interno como externo, esa es la clave del cerebro del paciente migrañoso. Y por último, que los tratamientos que tenemos a día de hoy y que realmente han supuesto una revolución en los últimos años con la llegada de Botox primero y después con los tratamientos anti-CGRP contra ese péptido que ya hemos dicho que se va liberando en cada una de las estaciones, es cierto que no curan la migraña, pero mejoran y mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, yo os invito a que, si tenéis amigos, compañeros, que seguro que tenéis con migraña, preguntéis si duermen bien, si toman bien la medicación, cómo se encuentran, qué necesitan y sobre todo que les escuchéis, que a veces también nos falta a nosotros en la consulta, cuando nos ponemos la bata, escuchar al paciente. A veces oímos, pero no escuchamos y aprovecho también para pedir perdón porque a veces los médicos también tenemos un mal día y a veces que el paciente sale de la consulta con la sensación de que no le hemos escuchado, pero a veces también es cierto que nosotros también podemos tener un mal día, pero en cualquier caso, no estáis solos, se está haciendo muchísimo por la migraña y nuestra presentación yo creo que es un ejemplo de que vamos avanzando en el campo de la migraña. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo llevo muchos años teniendo migrañas, normalmente al principio con un tratamiento con un ibuprofeno, con un Spidifén que me hacía un efecto bastante rápido, conseguía acabar con la migraña y a las dos horas o las tres horas tener ya una vida normal, desaparecía de hecho totalmente el dolor y podía. Es verdad que con los años ha dejado de funcionar, he tenido algún otro tratamiento, ahora utilizo triptol y me dijeron que no lo til porque el ibuprofeno en ese momento no me funcionaba, pero a veces me surge un poco la duda porque normalmente es cuando me levanto por la mañana y ya me levanto con el dolor. ¿Cómo seguir el tratamiento? Primero un triptol, primero un orotil, si pasan dos horas y no funcionan, que es lo habitual y ya empiezo a vomitar, pues igual, ocho, nueve, diez veces seguidas, pues no sé si volver a tomar otra dosis, si no tomar otra dosis, si cambiar a otro tipo, un poco ver alguna pauta que vea que estoy haciendo bien realmente lo que es el tratamiento porque si no van pasando las horas y al final tienes que acabar a meterte en la cama y dejar que pase porque no consigues que se solucione. Vale. Hay dos situaciones especialmente difíciles para el tratamiento del dolor. Una de ellas es la migraña menstrual, la que aparece durante la menstruación, porque muchas mujeres tienen dolor prácticamente todo el periodo menstrual, están tres o cinco días con dolor y la segunda situación son aquellas pacientes que se despiertan con el dolor porque la migraña muchas veces aparece entre las cinco y las siete de la mañana. Hay pacientes que se despiertan o hay pacientes a esa hora por dolor o el paciente cuando lesiona el despertador se levanta ya con dolor. Son ataques que tardan más en responder porque llevan más tiempo de evolución. Entonces, es cuestión de probar. Lamentablemente, vas a tener varios ataques. Entonces, nosotros recomendamos en principio si ya ha empezado, pero realmente el triptan que tendrías que tomarlo sí o sí en los primeros 45 minutos, pues no sé si tiene mucho sentido, pero yo quizás es el más potente, es decir, el fármaco más potente a día de hoy es el triptan y si con triptan no es suficiente, en el siguiente ataque triptan asociado a antiinflamatorios, si no triptan más dos antiinflamatorios o si no triptan más dos antiinflamatorios más un antiemético para que no tengas nauseas. Pero se iré encontrando un poquito la combinación que en tu caso funcione teniendo en cuenta que un 30% de pacientes no van a responder. Pero sí que es verdad que tu situación yo sé que te limita mucho, pero es que es la peor. El paciente que se despierta con dolor, o sea, que lo estás haciendo bien de alguna forma, pero insisto, el metamizol, ese no lo tiene, no tiene ninguna indicación en migraña, salvo que algún paciente, oye, le funcione. Pero a día de hoy no está ninguna guía de práctica clínica. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar si existe relación entre el síndrome de Menier y las migrañas. En principio no, lo que pasa es que hay un cuadro clínico que es la migraña vestibular, que no está todavía reconocido con unos criterios diagnósticos muy concretos como los que he puesto en la migraña, en los cuales los pacientes, además del dolor o durante el dolor, tienen mucha sensación de inestabilidad y mucha clínica vertiginosa. Pero eso es una cosa y otra cosa es el Menier que cursa además, con mucha sensación vertiginosa, pérdida de audición, o sea que en principio son dos entidades completamente diferentes. Otra cosa es que durante el ataque hay pacientes que tienen mucha sensación de vértigo, pero sería ya otro concepto, no tiene nada que ver con el Menier. Vale, es que ahí me dicen como que igual la migraña me puede desencadenar en un episodio de Menier. El Menier tiene unos criterios muy diagnósticos muy concretos, es lobiotorrino, hay una disboacusia, no tiene nada que ver. Otra cosa te digo que es que con la migraña sí que puede haber clínica vertiginosa y los pacientes a veces la cuentan y mejora la migraña y mejora el vértigo, pero eso es una entidad y el Menier es otra diferente. Vale, gracias. Buenas tardes. Mi mujer lleva tres años tomando ozomig en pulverizador, entonces, normalmente lo va bien. ¿Puede tener alguna, sería recomendable cambiar o seguiríamos con el mismo tratamiento? Bueno, en medicina decimos que lo que funciona no tocar, o sea que, generalmente, si el zormitriptan le funciona fenomenal, no hay ninguna, la contraindicación sería sobre todo la cardiopatía, o sea, el tener problemas coronarios o tener una hipertensión arterial mal controlada, o sea, en esas dos situaciones, si funciona, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, si hay con él, tiene el lado. Muchas gracias. Muchas gracias.